Sánchez, ella prácticamente lleva más de un mes viviendo en el aeropuerto Jorge Chávez, 34 días para ser más concreta, pues no puede ingresar al país debido a que le robaron sus documentos durante un viaje que hizo a Europa. Estamos ya conectados vía Zoom justamente con Juliana para que nos pueda contar. Vamos desde el comienzo Juliana, tú llegaste al Perú en el año 2019 y vivías aquí con tus padres. Sí, exacto. Muy bien, contabas con todos tus papeles en regla, tenías tu carné de extranjería. Sí, yo ingresé en el 2019, al momento de ingresar se hizo una petición de refugio, como no hubo respuesta por ese lado, sacan este nuevo carné que era el CPP, saco mi CPP y de allí comienzo con este trámite para sacar mi carné de permanencia. Ya. Yo a Europa con un permiso de 30 días, otorgado por migraciones, estando en PISA me roban la cartera y junto a ello pues todos mis documentos. Y la pregunta es, ¿cómo entonces logras viajar de Italia al Perú si te habían robado el pasaporte, el carné de extranjería, es decir, tus documentos? Sí, yo regreso a Roma, me voy al consulado de Perú, pregunto a ver en qué pueden ayudarme, dado que yo vivo acá, ¿no? Ellos me comentan que no pueden ayudarme, que solamente pueden atender el caso de personas con nacionalidad peruana y que yo debo de ingresar vía aérea porque tenía la intención ya que no podía regresar de inmediato en avión, de repente vía terrestre, ¿no? Entonces me dicen que no puedo regresar vía terrestre, tiene que ser aérea, de lo contrario yo estaría perdiendo mi calidad migratoria. Me voy al consulado de Venezuela, en el consulado de Venezuela me dicen que solamente me pueden dar un salvoconducto para yo regresar a mi país. Yo, pues, igual hice la pregunta de la posibilidad de yo retornar a Perú, que es de donde estoy viviendo ahora, me dicen que no es posible, que yo tengo que tramitar mi pasaporte y, pues, regresar, ¿no? Vía aérea. Exactamente ese es el caso. Llego a Venezuela, empiezo con el trámite del pasaporte, se tarda, me lo entregan en enero y ya junto que me lo entregan compro mi pasaje para retornar. Antes de hacerlo yo pedí asesoría por parte de una ONG que también trabaja con temas migratorios. Mientras todo esto ocurría habían puesto en vigencia el Tupa, que era el cambio del carnet, pero en mi caso me robaron, yo estaba fuera, no pude hacer ninguna diligencia con respecto al Tupa y me comentan que ya estos 30 días se extienden a 183 días y que solamente debo pagar una multa en el momento en el que estoy ingresando al Perú. Ya. Entonces, bueno, perfecto, o sea, yo pago mi multa, sigo con mis trámites de mis papeles y, ok, yo vengo hasta acá, la señorita que me atiende me dice que está vencido mi permiso y que ya yo debo de retornar. Otra persona que también estaba allá en migraciones, habían dos personas atendiendo a las personas que estábamos llegando, se acerca a ver mis papeles, yo tengo todo, la denuncia del robo, los pasajes ida vuelta, tengo absolutamente todo, el salvoconducto, todo lo que ha tenido que sacar para poder ingresar, ¿no? Esta persona dice que en su caso, si yo hubiese pasado por su locker, por supuesto, él me hubiese permitido la entrada porque se entiende que fue un robo, que no fue algo deliberado, que fue algo que me tocó hacer y que yo estaba pautada para regresar en el tiempo que se había establecido mi permiso. A lo que esta señorita responde que no y que yo tengo que retornar, ¿no? Este, por asesoría de abogados, este, pedí nuevamente el tema de refugio, este, y pues estuve, he estado todavía esperando respuesta con el trámite también por parte de Cancillería, ACNUR ahora es consciente también de mi caso. Ajá, tú le has pedido ayuda a ACNUR, a esta ONG, a ver si puede intervenir en este caso, porque incluso la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y, bueno, envió documentos a la Superintendencia Nacional de Migraciones, donde se informa que el decreto legislativo 1350 permite que todo migrante que venga a reunirse con su núcleo familiar está habilitado a ingresar al país. En tu caso, ¿tus papás viven aquí en el Perú? Sí, mi papá, pues, tiene 72 años, él es diabético, yo soy quien corre con todos sus gastos médicos, al igual que lo que vienen siendo pago de la casa, servicios, comida, medicamentos, y justo eso, en el momento en el que estaba todo el tema con migraciones, les explico que yo, pues, tengo acá a mis papás, ¿no?, que ambos son residentes, que tienen su carnet de residentes especiales. Entonces, a pesar de estos comunicados o documentos que ha enviado la Defensoría del Pueblo a Migraciones, Migraciones insiste en que tú no tienes permitido el ingreso al Perú, y mientras tanto, ya llevas 34 días viviendo en el aeropuerto. Así es, ellos, o sea, Defensoría ha intentado como que tener este contacto, esta comunicación con ellos para ver su posición también y para que estudien un poco el tema de las leyes, que si ves el comunicado, ellos lo expresan muy bien, solamente de ponerte a leer y ver si calza con mi caso, que es un caso que tienen que evaluar. Y ellos, por su parte, no han querido pronunciarse, no quieren, simplemente dijeron que no, que yo no puedo ingresar y que yo tengo que irme ya. O sea, ya yo pierdo mi calidad migratoria, ya quedo nuevamente en nada. Juliana, ¿y tú no te vas a ir del Perú? ¿Vas a continuar hasta que obtengas una respuesta positiva y puedas ingresar? O puedas, en todo caso, salir ya del aeropuerto, ¿no? Claro, yo creería que lo más humano posible sería que me puedan dar una respuesta positiva, porque son, o sea, es algo que se ha escapado totalmente de mis manos, me han robado, he tenido que regresar, he tenido que pasar por una cantidad de cosas bastante feas. Claro, y además tú cuentas que tienes la denuncia, o sea, tienes las pruebas de que efectivamente surgiste el robo de tus documentos en otro país. Exacto, o sea, yo, como les digo, no intento pasar por encima de ninguna leyes, de ninguna norma, por el contrario, hay obviamente normas que me restringen, pero también hay normas que me amparan. Y como que la idea es darle la vista a esas normas que me amparan y no hacer esto de irme a mi país. O sea, igual en estos momentos no me puedo ir, porque también estoy esperando respuesta por parte de Cancillería con el tema del refugio. Entonces realmente igual aún debo de esperar esa respuesta y pues también al mismo tiempo pedirle también a Migraciones, que pueda darle como que una vista a mi caso, porque cualquier ayuda pues es importante, ¿no? Claro, incluso tú has comentado que tu mamá ha querido ir al aeropuerto a dejarte ropa, medicinas y que tampoco se lo han permitido. Estamos viendo algunas imágenes de cómo tú tienes que hacer algunas labores de higiene, ¿no? Ahí en los baños. Comentabas también que después de varios días recién te habían permitido tomar una ducha, que incluso te habías puesto mal en algún momento y que no contabas con las medicinas necesarias. Sí, este... Eso también, o sea, tanto como mi mamá con ayuda de Defensoría del Pueblo intentaron hacerme ingresar un bolso, porque se entiende que yo vivo acá, así que acá tengo ropa, acá tengo todo y no le han permitido. Yo he sido como que bien en el tema de que no importa si no me ingresas ropa, yo me puedo seguir poniendo la misma ropa, pero por lo menos el tema de ropa interior, medias, que ya son cosas que por supuesto yo no puedo estar repitiendo, repitiendo, repitiendo y ya acá tengo 34 días y no se ha permitido que nadie me ingrese nada, ¿no? Y estás durmiendo en las bancas de las salas, espera. Sí, estoy durmiendo acá, o sea, tengo que esperar, ejemplo, hasta la una de la mañana que salgan los vuelos para yo poder tener un espacio para dormir, porque esto se llena de gente también. Y tu caso no es el único, me parece que has coincidido con otras personas que estarían en la misma situación. Bueno, no exactamente en la misma situación, pero sí hay el caso de un señor que es de Asia, no habla el idioma español, no habla inglés tampoco y se encuentra acá en su petición también de refugio, al parecer es el extravío, no sé qué fue, o sea, no conozco, exactamente lo que ha pasado con él, pero lo cierto es que, bueno, él también está acá en esta área, sí. Qué terrible, qué terrible, de verdad. Bueno, tú tienes un abogado que es el que está viendo tu caso, ¿qué es lo que te dice? ¿Dónde está la traba? Bueno, la verdad es que en el tema de lo que viene siendo la parte legal, desconozco un poco, pero la traba, pues migraciones solamente dice que perdí, o sea, mis 30 días de permiso se perdieron y que yo tengo que retornar. Entonces, por parte de Defensoría del Pueblo, que es quien nos ha estado ayudando, pues hay leyes que me amparan, pero que ellos no quieren ver, ellos supuestamente manejan sus leyes internas que nosotros no conocemos, que ellos son quienes deciden cuál sí y cuál no. Y, pues, también se metió un aviascorpus, se ha intentado como que hacer varias cosas, ¿no?, tratando de sacarme de ese lugar. Pero todo esto lleva un proceso, ¿no?, va a haber una respuesta momentánea. Sí, o sea, se está esperando que se pronuncien porque realmente no tenemos pronunciación por parte de nadie, o sea, nadie le ha dado la importancia al caso, o sea, no, seguimos estando acá, yo sigo esperando a ver que el día de hoy alguien diga algo, alguien hable sobre lo que me está sucediendo, alguna respuesta y, pues, no se tiene. ¿Y cómo te mantienes, Juliana? Porque tú tienes que comprar comida, tienes que comprar desayuno, almuerzo, cena, ya van 34 días. Sí, en cuanto a la comida, bueno, los cuatro primeros días que estuve acá fui yo quien construyó todo el tema de la comida. Luego, a raíz de lo que me pasó, de que me dio un ataque de pánico, tuvieron que dar pan, me he estado bastante mal emocionalmente, ¿no?, la aerolínea comenzó a activar cupones de alimentación. En estos casos, como en mi caso, ellos, cuando alguien está acá, ¿no?, activan estos cupones de alimentación. Ya ellos deciden en qué momento activarlos, ¿no?, ya sea almuerzo, cena o desayuno, almuerzo, cena, o el desayuno a las 11 de la mañana, o el almuerzo a las 6 de la tarde, o sea, ya es cuestión, pues, de la aerolínea, de la disposición que tengan para activar los cupones de alimentación. Bien, Juliana, bueno, esperamos realmente que tu testimonio, ¿no?, que se ha hecho sentir el día de hoy aquí en el noticiero, pues ponga un poco de empuje en todos los papeles que se tengan que realizar para que finalmente tu caso sea resuelto cuanto antes. Llevas 34 días viviendo en un aeropuerto debido a que te robaron los documentos en otro país, y bueno, migraciones al final tiene la última palabra, y tú estás pidiendo que, por favor, este problema se solucione cuanto antes, incluso ya has pedido también ayuda a CNUR a ver si ellos pueden interceder y pueden buscar una forma de que puedas ingresar legalmente al Perú. Sí. Bien, Juliana, muchísimas gracias, más bien por brindarnos parte de tu tiempo para contarnos tu historia. Muchas gracias a ustedes, agradecida.